¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¿Cómo se sienten en ese primer contacto con la OSPA, ese primer golpe de batuta y dice ¿Qué pasa aquí? ¿Esta orquesta cómo es? ¿Cómo funciona? Quiero preguntarle a ella cómo se ha sentido con nosotros. So the first touch is always a question, and of course you speak Spanish, I speak Polish, so we don't speak the same language, but of course the music is one language, and I think, I feel that you react very sensible, very sensible. Dice que por supuesto ella habla polaco, nosotros hablamos español y que por supuesto la música es un idioma universal, pero que ese primer golpe de conocimiento de nosotros dice que la OSPA, que es una orquesta sensible, que es una orquesta que reacciona y que quiere hacer las cosas. Pues esta mujer nos quiere presentar una pieza de otra mujer polaca que vivió en el siglo XX, que se llamaba Baciewicz, Obertura para Orquesta. Queremos que nos cuente un poco de su vida, de su música, porque de verdad que es muy interesante. Vivió en el siglo XX, venía de una familia aristocrática, y ella era un muy buen jugador violín. Sí, sí, ella tocaba el violín y tocaba muy bien. Incluso ganó algunas de los concursos internacionales. Dice que por eso casi todas las piezas que escribió son difíciles para los violines. Sí, pero ella sentía la orquesta muy bien y tenía muchas ideas importantes para ella en la orquesta. Pero bueno, ella era una mujer con muchas ideas y que sentía también la orquesta, entonces no solo para la violín sino para toda la orquesta. Ella composó antes de la Segunda Guerra Mundial, pero durante la Segunda Guerra y durante la guerra y después ya apenas composó porque fue una época bastante, quiere decir, no confortable, una época, vamos a decir, muy dura para Polonia, sobre todo. Bueno, también para Alemania y para Rusia, pero para Polonia fue muy duro ese periodo. Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, en los 60 y 70, ella comenzó a escribir en Serbia. Dice que después, en los años 60 y 70, que volvió a escribir otra vez. Escribió siete conciertos de violín, cinco sinfonías. Escribió siete conciertos de violín, cinco sinfonías. Compuso mucha música. Sí, sí. Y luego, ella también enseñó en la ciudad de Holanda, donde ella vivía. Pero fue una mujer muy importante, también en esos tiempos, una mujer de violín, y también profesora en la Academia, y composa. No fue tan fácil para ella. Fue una mujer importante porque... ¿La ciudad de Wurz? Wurz. Wurz. Hay una ciudad en Polonia que se llama así. Ella fue una profesora muy importante para toda Polonia, tanto como de composición, como de violín. Fue una persona importante en la música de ese país. Pero, incluso después de la guerra, ella vivía en una tonalidad, una tonalidad. Ella no le gustaba la música experimental. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, ella siguió componiendo en el lenguaje tonal habitual. Es siempre muy agradable escuchar esta música. ¿Cuál es algo sobre este Overture? No hay programa, no hay un... Es abstracto. Es totalmente abstracto. Música abstracta. Está lleno de ideas. Está lleno de ideas. Está muy bien escrito como forma. Pero, en realidad, no hay forma sonata, no hay variación. Hay ideas colocadas a lo largo de la pieza. No hay una forma concreta. No es forma sonata, no son variaciones. Son ideas cercanas unas a otras muy bien colocadas que delimitan la pieza. Es más como una explosión de sonido. Seis minutos, muy rápido. Y una explosión de todo. Como pieza fuerte del programa vamos a tocar la sinfonía de César Frank. Siempre se dice que es el sinfonista francés. Pues no. César Frank no era francés. Era belga. Aunque en aquella época no se llamaba Bélgica. Era de aquella región. Y no es música francesa. Él era más del estilo alemán. Escribió una sinfonía más al estilo alemán. Aunque sí con la forma esa cíclica, redondita, que intentaron los franceses. Pero bueno, quiero preguntarle a ella, a la hora de dirigir esta pieza, ¿dónde está su foco? ¿Qué piensa? Para mí lo más importante es que Frank era un organista. Dice que para ella lo más importante es que Frank era un organista. Cuando él escribió la música para la orquesta sinfonía, siempre hay una armonía muy danzada, muchos voces y otros puntos. La música es muy danzada. Sí. Que la música es gorda, que es densa, porque hay muchas voces, hay mucho este estilo del organista. Sí. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Sí, sí. Est kotabora de un ensemble de música contemporane en Salamanca... ¡ olho! Smash significa esto, aplastar. Entonces viajó y tal y cual, y aprendió sus palabritas de español, que ahora no nos ha querido decir, pero en los ensayos nos las dice. Muchas gracias. Mucho éxito. Gracias por ver el video.